para acá, mira lo que de ahí venimos se tiraron, allá van los mages oh, se tiraron a brecha, a todo brecha se va a conferotarlo se tiraron a la izquierda también están agarrando la bandera ahí arriba vamos, 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 vamos adelante aquí van adelante Víctor acá donde, donde, donde se los bajaron, aquí al fondo disparan aquí donde venimos vamos, vamos para acá vamos, vamos para acá este lado, acá no viene, 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 viene no, van, van para abajo vamos, vamos está blanco, está blanco ese, ese negro está blanco esle todos los 10 minis, yo no hablo minis, no tengo botes aquí está uno grande voy a bajar el grande yo no voy a bajar el límite, ahí están 6 grandes hay 3 botes ahí, ponganle más vienen, jale, acá arriba están, hay de control, abajo están, abajo están y otro volando ahí, y otro en carro ahí, y otro en carro, y otro en carro que traje a ver, a verga, a verga, a verga ojo que no te vas a bajar ahí ahora están, ahora están ahora están, me dispararon unos de doble adentro, otro metro, este es mago, ah no, está adentro de la zona está uno, mira viene, 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 viene aquí abajo oh någonting oh, te vas a bajar de la zona yo no hablo sin vamos abajo, abajo, abajo voy, 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 voy está subiendo, está subiendo vamos contra uno abajo está, abajo está vamos ¿cómo? vamos allá ellos están a también ¡Vamos! 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 ¿Qué?